Hola a todos, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. El 4 conecta con una actualización informativa agradecidos de Central de Noticias. Fue apresado este miércoles en España el capo Joel Albiórix Pimentel, alias La Jota, acusado de amenazar a la Procuradora General de la República, Miran Germán Brito, además de dirigir una banda de narcotráfico. Alias La Jota fue apresado por las autoridades españolas tras una solicitud de alerta roja emitida por el Ministerio Público Dominicano por varios delitos, incluido asesinatos. Tendremos más detalles de esta información y otras que preparamos para ustedes en nuestras próximas emisiones de Central de Noticias, 6 de la tarde y 9 de la noche. Mantenga la sintonía, el 4 hoy y siempre conecta. Gracias. Gracias.